Salmo 16 versículo 1 Guárdame oh Dios porque en ti he confiado Oh alma mía dijiste a Jehová tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios No ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa Tú sustentas mi suerte las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Santo Dios Bendice a Jehová que me aconseja Aún en las noches bendeciría a Jehová perdón que me aconseja Aún en las noches me enseña mi conciencia A Jehová he puesto siempre delante de mí Porque está a mi diestra no seré conmovido Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo Y delicias a tu diestra para siempre Alguien diga amén a la palabra de Dios Pon la mano en tu corazón y dile padre Háblame Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momentito ¿Cuántos tienen Biblias en sus manos? A ver levanta tu mano No teléfono no Biblia Como los cristianos Pero si tú tienes tu Biblia en tu mano Te vas a dar cuenta que este Salmo tiene un subtítulo Y ese subtítulo dice Mictam de David Mictam de David Muchas Biblias lo tienen así Y mucha gente dirá ¿Y qué es eso? Pues yo te lo voy a explicar ahora ¿Qué es un Mictam? Un Mictam era algo que se escribía en una piedra Se hacían piedras lisas Y se escribía en un epigrama Que se escribía en una roca o en una piedra Cuando de ahí viene el famoso proverbio popular Que dice No, no todavía eso no está escrito en piedra Quiere decir no está seguro Pero una vez se escribía en piedra En los tiempos bíblicos Significaba esto es una verdad Y punto ¿Están entendiendo? Y los Mictam eran literalmente escritos en piedra De hombres sabios Eran una copilación de epigramas De composiciones breves Que expresan pensamientos y conclusiones De sabiduría Tal y como era el libro de proverbios Por eso hay seis salmos Que empiezan así Mictam de David Porque literalmente Lo que se entiende por los rabinos Es que eran proverbios de mucha sabiduría Que expresaban una creencia muy fuerte Que David escribió en piedra Para que tú y yo recibiéramos el mensaje Hasta ahora me están siguiendo Por lo tanto Si pudiéramos llamarle a esos salmos Los proverbios de David Estarían bien Porque eso era proverbio Proverbio era sabiduría 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 Hasta ahora me están siguiendo Entonces fíjate esto Lo que nosotros vamos a ver rapidito Son varios epigramas Esto no tiene un tema entero El salmo 16 Porque era un mictam Sino que tiene diferentes enseñanzas Cortas y breves De lo que David creía Alguien me está entendiendo Yo le voy a decir a usted una cosa Vivió David una vida victoriosa Vivió David una vida agradable a Dios Pues esto es lo que David Te deja como consejo Para que tú vivas de la misma manera En la tierra Alguien me está entendiendo aquí Por lo tanto aquí viene Número uno David creía Que en la fe Está la verdadera seguridad No hay una cosa Que haga más destructiva la vida Que sentirse inseguro ¿Cuántos pueden decir amen a eso? Eso es exactamente Lo que el enemigo quiere constantemente La economía se va a dañar Los chinos van a invadir Byron va a seguir vivo Y la enfermedad Y la pandemia Y la suegra viene Y ya llegó la escoba Y por aquí va la cosa No, 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 no Eso es lo que el enemigo quiere Pero David dice aquí En el versículo 1 Guárdame oh Dios Porque en ti he confiado O sea Como yo confío en ti Tú me vas a arropar Tú me vas a guardar Tú me vas a defender David no oró para que el mundo cambiara Porque así mismo lo dijo Jesús No oro para que los quites de este mundo Sino para que los protejas en este mundo Y yo te voy a decir esto Y quiero que me entiendas La fe es un escudo Que puede apagar Todos los dardos del enemigo Cuando usted cree Cuando usted se para firme en la fe No importa lo que el diablo le lance A tu familia A tu matrimonio A tu salud Usted va a salir victorioso Porque eventualmente Esa fe Va a apagar Los Tienes que estar a tu lado Es a ti que te están hablando En el libro de Salmos Capítulo 5 Allí mismo En el libro de Salmos Capítulo 5 Y versículo 11 Perdón Mira lo que dice Alégrense Todos los que en ti confían Hay alguien confiando en Dios Pues mira lo que dice Alégrate Si pastor Pero es que la cosa está dura No, 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 no Es que tú no te tienes que alegrar Porque la cosa te suave o te dure Tú tienes que alegrar Porque tú confías en Dios ¿Por qué? Porque dice Den voces de júbilo para siempre En todo tiempo Porque tú los defiendes Tú los defiendes Usted se puede alegrar en Dios En la economía buena En la economía mala En la salud En la enfermedad En el horno de fuego O en el palacio Usted se puede regocijar Porque Dios lo guarda Dios lo defiende Aún durante la pandemia Nosotros permanecimos gozosos Ministrando Haciendo la obra de Dios ¿Por qué? Porque Dios guarda Aquellos que confían en Él La Biblia dice El ángel de Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Hay un defensor De aquel que camina en fe Y su nombre Es Jehová Aleluya Aleluya Mira lo que dice El Salmo 21 Versículo 7 Y es David reiterando Otra vez Salmo 21 Versículo 7 Dice Por cuanto el Rey Confía en Jehová Y mira lo que dice No es que el Rey Es buena gente No es que tú sabes Que el Señor me No, no, no Por cuanto el Rey Confía en Jehová Y en la misericordia Del Altísimo No será conmovido Y punto Tu confianza Es tu seguridad Lo voy a decir otra vez Tu confianza Es tu seguridad Tu confianza Es tu seguridad Hoy en día Vemos a la gente Volviéndose loca Por todo Y nosotros Los hijos de Dios Podemos danzar Alabar Alabar Bendecir Y glorificar a Dios Porque sabemos Que Él está Es el primer Mictum Que dice David El segundo Es esto Él creía Que la devoción Es una decisión La devoción Es una decisión Versículo 2 Del capítulo 16 Dice oh alma mía No la alma del otro La del My soul Dice oh alma mía Dijiste a Jehová Tú eres mi Señor Y no hay para mí bien Fuera de ti Óyeme bien Nadie se puede salvar Por usted Es más Nadie lo puede obligar A salvarse Su alma Tiene que decir Que Jehová es su Señor Por más buena Que sea la iglesia Donde usted va Por más chévere Que sean los cristianos Que te rodean Por más maravilloso Que sea El ambiente En el cual está Usted decide Aceptar al Señor Por eso dice Él mi alma Dice Él es mi Señor Pero también mira Lo que dice su alma Y mi alma Determinado Que no hay nada Bueno Fuera de Él Él es Todo Alguien entendió Los pastores Pierden mucho tiempo Tratando de convencer A la gente Que ame a Dios Y solamente a Él Que confíe en Él Que le busque a Él Esto tiene que ser Una decisión Personal La devoción Es una decisión Personal ¿Por qué un hombre No le es infiel A su esposa? Porque él ha decidido Esta es la mujer Que yo voy a amar Hasta el día En que me pongan Nueve pies bajo tierra Es una decisión No, no, no Es que no hay mujeres Por ahí No es que las mujeres No le van a tirar flores No, 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 no Es que Él lo decidió Y así mismo Usted decide Serle fiel a Dios Y usted determina Fuera de Él Yo no quiero nada Y no es que fuera de Él No haya Es que usted lo determina Que para usted El mundo está muerto Él lo reitera En el Salmo 73 Salmo 73 Versículo 25 Mira lo que dice La palabra ¿A quién tengo yo En los cielos Sino a ti? Y fuera de ti Nada Deseo En la tierra Mi carne Y mi corazón Desfallece Mas la roca De mi corazón Y mi porción Es Dios Para siempre Mi único premio Es Dios Y mucha gente Deja de entender Que por más que yo Te predique Por más que yo Ore por ti Y por más que te unjamos Con castrol Para que arranque Y por más que hagamos Usted tiene que llegar A un momento Donde usted toma Una decisión Y dice Él va a ser Mi único amor Mi alfa Mi omega Mi principio Mi fin Eeeh Gracias. Gracias.